La Organización México ¿Cómo vamos? lanzó un micrositio sobre inmigración en México y además están analizando a fondo la situación que se está viendo actualmente y han publicado que la inmigración es de hecho, dicen ellos, una gran oportunidad económica para México. ¿De qué trata este micrositio? ¿Cuál es la perspectiva que ellos presentan? Vamos a platicar de ello a continuación con Axel Eduardo González Gómez. Él es investigador en México ¿Cómo vamos? Maestro en Economía por el Colegio de México. Ha trabajado en la Unidad de Comportamiento y Experimentación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo. Sus áreas de interés son Economía del Comportamiento, Economía Laboral, Migración, Desigualdad y la Aplicación de Metodologías Cuantitativas en el estudio de estos temas. Axel, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, David? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué lleva a México? ¿Cómo vamos a lanzar este micrositio? Y pues platícanos de qué se trata, cuál es su objetivo, qué es lo que buscan con esta plataforma. Sí, David. Este es un esfuerzo conjunto que estamos presentando junto a la U.S. México Foundation, el programa de Jóvenes con Mexi y Corazón Capital. Entonces, estas cuatro organizaciones en conjunto con nosotros en México, ¿Cómo vamos? Lo que buscamos en este micrositio y a través de una serie de reportes que nombramos más apertura, menos barreras, justo ampliar la discusión e intentar a la reflexión de tomadores de decisiones y de la sociedad en general sobre la oportunidad que la inmigración representa para México y de igual manera pretendemos cambiar la narrativa en torno a los migrantes que buscan asentarse en México. Todo esto en el contexto que hemos estado viviendo en los últimos años, sobre el aumento en los flojos migratorios hacia México, que ya más que estar en un estado de tránsito se ha convertido también en un país de destino. Es algo parecido, Axel, digo, ustedes ven la fotografía un poco más grande, pero lo que vivimos acá en Baja California y todavía un poco más en Tijuana, pues es justamente eso. No somos un país, no somos un estado de tránsito. Aquí, pues de unos años para acá, luego de vivir con comunidad migrante de muchas partes del mundo, se suman las comunidades haitianas, las comunidades hondureñas y comienzan a hacer lo que tienen que hacer para quedarse en nuestro país. Y ustedes lo ven, de hecho, no como un problema y eso es la parte creo más valiosa. Es Axel, dicen ustedes, una oportunidad para nuestro país. Así es, David. Mira, justo en términos agregados, el número de inmigrantes en México sigue siendo muy bajo. De acuerdo con el censo 2020, solo el 1% de la población es inmigrante, es decir, alrededor de 1.2 millones de personas. Y aquí, algo muy importante es que el 66% es de origen estadounidense, porque muchas veces tenemos ciertos prejuicios o preconcepciones sobre los tipos o el origen de los inmigrantes que vienen a México, ¿no? Entonces, este número nos habla mucho sobre realmente cómo es la composición de los inmigrantes en nuestro país. Y como bien mencionaba, aunque, digamos, este 1%, digamos, no está distribuido homogéneamente a lo largo del país, los inmigrantes residen principalmente en estados fronterizos, ciudades cosmopolitas, en la zona centro vacío, y el estado justo donde se concentra el mayor número de inmigrantes es Baja California. Entonces, creemos, como bien mencionas, que esto puede convertirse en una oportunidad de desarrollo para los estados y para el país en general. Estamos tomando referencias internacionales. Por ejemplo, hay diversos estudios que demuestran que por cada incremento del 1% de la población en Estados Unidos, su PIB crece 1.15%. También hay otro muy interesante que encuentra que hay más ganancias con un relajamiento mínimo en las barreras en la migración que con aquella de comercios y capitales. Es decir, si hay un libre flujo de personas para poder laborar en mercados laborales ajenos de su país, en términos de ganancias pueden ser aún mayores para el país de destino que, digamos, la apertura comercial de productos y servicios. Entonces, justo que vemos instaurar esta narrativa en los círculos que ya habíamos platicado, en los camarógrafos de decisiones, pero también en la población en general, para justo abrir el debate sobre las oportunidades que implica la inmigración en México y, digamos, tanto del lado económico como también en la parte de derechos humanos que justo estas semanas ha sido el tema de comercio. En su reporte hay temas súper interesantes, Axel. Estoy leyendo esto de que se necesita, como tú ya lo explicaste, más aperturas, menos barreras, pero también plantean, y me gustaría que me hablaras un poquito más acerca de ello, de que en este contexto hay que incentivar a nuestro país la atracción de ese talento extranjero y lo que eso puede representar. Bueno, en este caso, para nuestro país, porque estamos hablando de México, pero en el fenómeno migratorio, el incentivar la atracción del talento extranjero, pues ha tenido, como ya también lo dejabas entrever, pues muchos beneficios para quienes así lo hacen. Sí, así es. Ya platicamos un poquito de esos resultados sobre las indicaciones que tiene, digamos, la integración de inmigrantes en la economía de destino. Por ejemplo, también otro resultado muy importante y que podría ajustarse a la situación en México, que es en países en vías de desarrollo, la contribución de los inmigrantes al PIB es alrededor del 7%. Y, por ejemplo, para el caso de México, encontramos que el 31% de las compañías, el 31% de los fundadores de compañías digitales de la Ciudad de México son extranjeros, y las patentes entregadas por el IMPLI en 2020, solo el 8% fue para mexicanos y el 92% fue para extranjeros. Entonces, aquí podemos ver, digamos, con dos datos muy concretos, la innovación que están aportando y que aún podrían aportar más y que se promocionara y que abrieran las puertas para los migrantes para integrarse a la economía de México. Justo en el micrositio, además de los reportes que hemos estado platicando, estos reportes están acompañados de tres perfiles periodísticos de inmigrantes en México. Tenemos el perfil de Loreán García, que es una de las fundadoras de CABAG, que es una startup que ya está considerada en estatus de unicornio. Entonces, ella, digamos, ahí nos precibe como toda su experiencia sobre lo que implicó migrar hacia México, y además de este perfil tenemos otros dos perfiles, digamos, con que tienen puntos en común, pero como también puntos muy distintos en común con el proceso para llegar a México. Ahí, digamos, ahí tener cierto capital hace más difícil que los migrantes puedan, más difícil o más sencillo que los migrantes puedan asentarse en México. Entonces, también es una cosa de la que queremos dar luz sobre lo que implica realmente migrar a México y cuáles son las barreras que necesitan los migrantes para poder establecerse en otro país. Axel, te quiero agradecer enormemente este tiempo que nos has dedicado. Esto, evidentemente, lo que tuvimos oportunidad de platicar es un primer acercamiento a este ejercicio, a lo que buscan a través de este micrositio Inmigración en México, en México cómo vamos. Nos faltaría mucho que platicar acerca de lo que sucede en la sociedad con el tema de la discriminación, cómo evitarla, cómo alentar mejor esto que nos platicabas de la integración. Evidentemente, también nos falta hablar mucho acerca de las políticas públicas en nuestro país, pero mientras tanto, y mientras tenemos otras oportunidades de seguir ahondando en el tema, te pediría que antes de despedirnos nos compartas cómo puede conocer más quienes nos ven y nos escuchan acerca de este esfuerzo. Su página, el micrositio, redes sociales, por favor, Axel. Sí, muchas gracias. La página de la organización es mexicocomovamos.mx y ahí pueden encontrar el sitio, el micrositio de inmigración, digamos, la línea completa es mexicocomovamos.mx diagonal inmigración en México. Y digamos, para estar atentos a las publicaciones que estaremos haciendo respecto a este tema, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba México cómo vamos. Entonces, está facilísimo porque todo está como México cómo vamos y a partir de ahí llegamos a todo esto del micrositio de inmigración y a seguir aprendiendo todos de este tema que hoy dejamos sobre la mesa e insisto, solamente fue para abrir boca, nos faltó hablar de muchos temas alrededor de este fenómeno. Axel, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Muchas gracias a ti. Un abrazo también. Es Axel Eduardo González Gómez, investigador en México. ¿Cómo vamos?